El presidente Nicolás Maduro decretó el 1 de febrero, día de júbilo no laborable por los 200 años del general Ezequiel Zamora. Rafael Correa indicó que América Latina debe tener un discurso frontal ante Trump. Hoy entran en circulación los billetes de 5.000 y 10.000 Bolívares. Francia se coronó Miss Universo 2016. Trujillanos Fútbol Club arrancó con pie izquierdo en el torneo Apertura 2017.